¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Madrid en el día de hoy. Carvajal acaba de decir que le pide todos los días a Rodri que fiche por el Madrid, que deje el Manchester City y venga a Madrid. Ha dicho que sería un fichaje perfecto y que todo encajaría si él estuviera aquí. Vamos a comentar estas declaraciones que, sinceramente, me han sorprendido bastante, ¿no? La naturalidad y lo abiertamente que dice que le ficharía ya y que incluso se lo dice a él, que deje el Manchester City para venir para acá. Bueno, vamos a comentarlo todo. Vamos a hablar también de Bellingham porque ha sido elegido para ocupar la portada del nuevo FIFA 25 o, mejor dicho, el FC 25 anteriormente llamado FIFA. Un gran marketing, una gran proyección. Bellingham ha llegado al Real Madrid, ha ganado Liga, Supercopa, Champions. Ha llegado a la final de la Eurocopa con Inglaterra y va a ser la nueva portada del FIFA o del FC 25. Su marketing, evidentemente, se ha disparado desde que está en el Madrid y quiero comentarlo también. Y, por último, vamos a hablar de un nombre que es el de Mario Gila, el plan B a Lenny Lloró, central, que ya estuvo en el Madrid, que lleva dos años en el Lazio y que el Madrid se está planteando volver a traer de vuelta si falla Lenny Lloró. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esto de Bellingham porque, como os decía, ha sido elegido para ocupar la portada del FC 25. Todos, bueno, todas las cuentas en redes sociales ya se han hecho eco de esto, de que va a ser la nueva portada y, evidentemente, supone un salto muy grande. Es una cosa muy importante, no es algo al azar, no es algo banal ser la portada de un juego tan importante como este, donde solo están los mejores, donde solo salen los mejores cada año, es evidentemente muy importante para un jugador como Bellingham. 20 años, su primer año en el Real Madrid, batiendo todos los récords. Acordaos de cómo empezó la temporada. Pichichi de la Liga, empezó a marcar muchísimos goles, consiguió ganar la Liga, la Champions y la Supercopa con el Real Madrid. Ahora mismo está concentrado con la selección inglesa y en la final de la Eurocopa yo creo que es difícil superar el año que está haciendo Bellingham, ya digo, encima, en un equipo nuevo, con lo que supone cuando aterrizas en un equipo nuevo, tiempo de adaptación, conocer a tus compañeros, nada de esto parece que vaya con él. La temporada le ha salido redonda y el premio es estar en esa portada del FC 25. Como decía antes, es más importante de lo que parece porque tiene mucho que ver con el marketing, tiene mucho que ver con jugadores importantes, tiene mucho que ver con los jugadores más importantes del año, no olvidemos que ahora mismo, según el ranking, es el segundo favorito a ganar el Balón de Oro junto con Vinicius, Vinicius en primer lugar. Antes de la Copa América de la Eurocopa estaban más decantados los porcentajes, pero al final Vinicius fue eliminado con Brasil en cuartos de la Copa América y Bellingham ha llegado a la final de la Eurocopa y encima marcando un golazo de chilena que fue fundamental para que Inglaterra consiguiera esa final, bueno, para que consiguiera la semifinal y después se ha metido en la final. Así que la intervención de Bellingham en Inglaterra ha sido esencial, esencial esa participación. Yo creo que ha subido su porcentaje de probabilidades, sigo pensando que Vinicius está en el top 1, es el gran favorito para este premio por la temporada que ha hecho porque ha sido brutal, demasiado brutal la temporada de Vinicius, pero es verdad que la Copa América y la Eurocopa han podido igualar un pelín, un pelín más de lo que empezaban esos porcentajes, ¿no? Por todo ello, Bellingham, como uno de los jugadores más importantes del año, como uno de los mejores jugadores del año y como seguramente el jugador revelación del año, es el nuevo, es la nueva portada, ¿no? Es, como digo, más importante de lo que parece porque supone un marketing increíble, es verdad que Bellingham tiene marketing, que a la gente le encanta, que está enamorando a todo el mundo y encima le está acompañando el fútbol, le están acompañando los goles y le está acompañando los éxitos que está cosechando en su carrera, ¿no? Así que evidentemente sobra decir que me alegro muchísimo, que creo que es muy merecida esta, bueno, que sea la portada de este juego y que se le considere como uno de los jugadores más importantes o jugador revelación del año, ¿no? Desde luego de los más trascendentales y de los más importantes a nivel de juego y a nivel de goles porque si no hubiese sido por él evidentemente el Madrid no sé si hubiese conseguido tanto, tenemos que tener en cuenta como decía, ¿no? La gran temporada que ha hecho en su primer año, primer año en el Madrid, en fin, estoy muy contenta que me alegro mucho por él, vamos a ver, bueno, ese ranking del Balón de Oro que yo creo que ya digo, Vinicius sigue siendo favorito pero esto sin duda supone un reconocimiento más a Bellingham como el gran jugador que evidentemente es y lo que nos queda, lo que nos queda. Vamos con Mario Gil, a ver, este central muy jovencito juega en el Lacho, el Madrid posee el 50% de los derechos de él porque ha sido ex canterano del Madrid, ha estado jugando en el Madrid mucho tiempo, hace dos años lo vendió al Lacho reservándose ese 50% y podría ser una posibilidad o al menos varios medios, lo he leído en el AS, lo he leído me parece que en el Marca, me parece que en el Mundo Deportivo, bueno, varios medios dicen que el Madrid se lo podría estar planteando como una opción si falla Lenny Lloro, tiene contrato hasta 2027, solo habría que adquirir el otro 50% que no posee el Real Madrid, el Lacho no lo pondría muy fácil porque no necesitan vender, porque además se ha ganado la titularidad en estos dos años que lleva allí, porque lo consideran importante y no lo va a vender a precio de saldo, pero hombre, nunca llegaría a las cifras que están pidiendo por Lenny Lloro, entonces, pues bueno, sería una opción, una opción que está siendo perseguida por más clubes porque he leído también que Juve, Inter y Leverkusen también le quieren, también están detrás de él y sería de alguna manera pues traerlo de vuelta porque ya estuvo aquí, ya funcionó, están viendo que funciona allí, pues traerlo, ¿no? Para mí esto es una estrategia por ahí dura de otra nueva señal al Lille de que no nos hace ninguna falta, Lenny Lloro, una señal de que no tenemos ninguna prisa, si tiene que venir gratis el año que viene, vendrá gratis, vamos a traer a este chico para que ayude a los centrales que ya hay, son dos top que son Rüdiger y Militao, otro que es top que es David Zalaba pero es verdad que no sabemos cómo va a volver ni cuándo va a volver, Vallejo que de momento está en el equipo aunque dicen que no se le cierra la puerta de salida y que es probable que se vaya y luego estaría pues Gila que yo creo que vendría más como cuarto central, ¿no? En el papel, en ese papel de Rafa Marín seguramente como Rafa Marín se va al Nápoles pues llegaría en esa situación, evidentemente no me parece comparable la posición en la, la posición sí porque es la misma pero no el rol que asumiría Gila si viene de vuelta al que asumiría Lenny Lloro, creo que Lenny Lloro viene para pelear por una titularidad, para pelear por ser titular en muchos partidos y Gila lo veo más como un, pues eso, como un tercero cuarto central, más bien cuarto central entonces me parece una estrategia pues en la sintonía en la que hemos venido viendo estos días como el Madrid lanza esas señales de que cero prisas si tenemos que traer a este chico y que venga Lenny Lloro gratis el año que viene lo haremos, el jugador quiere venir, Lenny, quiero decir, Lenny Lloro quiere venir, a él no le importa y ya se lo ha dicho al Lille cumplir el año que le queda de contrato y marcharse gratis el año que viene, marcharse como un agente libre así que la pelota sigue estando en el tejado del Lille, siguen siendo los que tienen que decidir si quieren ingresar algo por este fichaje, por este traspaso o si por el contrario asumen que se marche gratis. Ya digo, no me parece un plan B a Lenny Lloro, no me parece no sé, no sé por qué pero no me lo parece, no sé, no me preguntéis, me parece más pues eso, un plan B a Rafa Marín, un plan B ni siquiera diría que a Nacho, no me parece más un plan B a Rafa Marín o a Vallejo, pero bueno, quiero saber qué opináis vosotros, cómo veis esto, si creéis que es pura estrategia de seguir lanzando ese mensaje, de hacer lo que queráis, Lille, que tenemos otras opciones o si creéis que realmente el Madrid pueda estar enfriando lo de Lenny Lloro y que se fije en Gila otra vez para traerle de vuelta, ya digo que a mí me chirría bastante pero quiero saber vuestra opinión, vamos con esas palabras de Carvajal, de defensa, defensa, Carvajal, concentrado con la selección española en esa final del domingo, le vamos a poder ver por fin otra vez en esa final contra precisamente Bellingham y ha hablado, ha concedido una entrevista a la cadaracope y ha sido sorprendente, sorprendente porque le han preguntado de repente si él ficharía a Rodri, bueno, preguntas que se suelen hacer en las entrevistas sobre todo cuando estás concentrado con tu selección, ya veis que hay muchas preguntas de esto, a Nico que si va a fichar por el Barça, a la Min que si le gustaría compartir con Nico, bueno, es verdad que hay muchísimas preguntas en este sentido acerca de fichajes, de compartir vestuario, con quien te gustaría compartir camiseta, muchísimas, y la pregunta que le lanzan a Carvajal es si le gustaría que el Madrid fichase a Rodri, las declaraciones para mí no tienen desperdicio, muy contundente, Carvajal ejerciendo de capitán del Real Madrid, no solo ha dicho que le gustaría sino que ha confesado que se lo pide todos los días, que todos los días le pide a Rodri que fiche por el Madrid, que deje el City, que allí no hace sol, que aquí hace mejor tiempo, que además él es de aquí, que su dorsal que es el 16 está aquí libre, que todo encaja, que sería perfecto, a mí me ha sorprendido muchísimo, ha dicho Carvajal, lo ficharía sin duda, le digo todos los días que fiche por el Madrid, le digo todos los días que se vaya de Manchester, que allí no hay sol y que venga a Madrid que lo necesitamos, además, es de aquí, me dice que tiene contrato y que allí no hay cláusulas, me da largas, pero sería el fichaje, sería perfecto para nosotros, además, el 16 está libre, todo encaja. a mí me ha sorprendido muchísimo, o sea, me sorprende que lo diga abiertamente, que lo diga tan alegremente que sí, que sí, que él lo ficharía y que de hecho se lo dice a él, le dice todos los días que se vaya de allí y que se venga para acá, evidentemente, sería un fichajazo, un fichajazo, yo sé que tenemos a Chomeny, es nuestro pivote titular, tenemos a Camavinga, aunque a Camavinga le hemos visto jugar de interior, le hemos visto jugar de lateral, aunque a él no le gusta, pero bueno, Camavinga se puede esconder más por otros sitios, puede jugar más por otros sitios, pero Rodri es el mejor pivote del mundo, o sea, en su posición, Rodri para mí es inmejorable, es el mejor ahora mismo, tiene muchísimo fútbol, muchísima clase y por supuesto que sería un fichajazo, por supuestísimo, ¿no? Me sorprende la labor de Carvajal, aunque entiendo que es una labor de capitán del Real Madrid, de intentar atraer una figura como la de Rodri al club, al equipo, está haciendo muy bien, está haciendo maravilloso, curiosamente bien para mí y celebro, celebro que intente este convencimiento, ¿no? De que fiche por el Madrid, de que deje el City y de que se venga para acá. Vamos a ver qué pasa, porque ya dicen que Guardiola va a dejar el City, a mí no me extrañaría que en un momento dado allí ya ha ganado muchas cosas, pues quiera cambiar de aires, quiera venir al Madrid, a mí me encantaría, ya os lo digo, ya sé, insisto que está Chuamení, pero hay que competir por el puesto, es que en el Madrid tienen que estar los mejores y a mí me gusta Chuamení, evidentemente, creo que Rodri es el mejor en su posición, lo digo una vez más, y al final si viniese, pues habría que competir, hay que competir por el puesto o buscar otras soluciones, evidentemente, jugar en otra posición, sacar otro partido o buscar una salida en su momento, ¿no? pero vamos, que me sorprenden mucho las declaraciones tan espontáneas de Carvajal, que me gusta su labor de capitán, diciéndole a los mejores que vengan a Madrid, insistiéndoles, que dejen donde están, es verdad que aquí hace mucho mejor tiempo que en Manchester, eso también es una realidad, y además el es de aquí estaría mucho más cerca de la familia, de todo esto, Bueno, oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si estas declaraciones no las sacaremos algún día, se empieza a hablar de Rodri se acerca al Madrid o el Madrid tienta a Rodri o Rodri se deja querer por el Madrid y nos acordemos de las declaraciones de Carvajal durante la Eurocopa de 2024, porque, en fin, ya sabéis que toda la vida da muchas vueltas y nunca sabemos dónde podemos acabar, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parecen estas declaraciones de Carvajal, qué os parece que intente convencer a Rodri todos los días de que venga para acá, si lo veis un problema o lo veis bien, yo lo veo estupendamente, pero quiero saber vuestra opinión, también esa posibilidad de Gila para suplir a Lenny Lloro si falla, que ya digo que sería me chirría un poco más, y por último esa portada de Bellingham como jugador revelación del año, como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.